Muchísimas gracias, senador Héctor David Flores Ábalos. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias a ti por el espacio de poder platicar. Un problema sin lugar a dudas que afecta a un vehículo nuevo legalmente internado en la República Mexicana. Muchas veces cuesta generaciones de trabajo y de juntar dinero para comprarlo y luego nos enfrentamos a problemas como el hoy no circula. ¿Qué están haciendo ustedes en el Senado y cuál es la propuesta que están haciendo, señor senador? Sí, Eduardo, mira, elegir al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para que pueda darse en coordinación con los gobiernos estatales una solución a este problema. Vemos que por principio de cuentas corresponde en el ámbito del Poder Ejecutivo, todavía es que él depende desde luego la parte de aduanas, digamos, y de la regularización de vehículos importados, que se pueda ofrecer una solución a este problema. Pero déjame darte además este dato adicional. Nosotros no estamos en este momento proponiendo nada que tenga que ver con la importación de nuevos vehículos o vehículos usados, digamos, hacia futuro. Lo que pretendemos resolver es un problema de 5.5 millones de vehículos que ya están circulando en territorios regularizados, pues, ¿no? Que ve uno por todas las ciudades de este país, sobre todo más del área fronteriza, desde luego, pues, circulando todos los días, ¿no? Y eso representa una problemática actual, real, vigente, pues. Y desde luego lo que estamos pretendiendo a través de este punto de acuerdo es solicitarle al Ejecutivo que, pues, se pueda proveer una solución. O también la otra es ir construyendo desde el Senado la posibilidad de dar una solución igual. Aquí, obviamente, la imposibilidad de los trabajadores mexicanos de comprar vehículos nuevos por que se gana muy poco, el salario no es un salario remunerador, es un salario que ha perdido poder adquisitivo a través de los años. Se dice que más de un 70% en la última década. No facilita el que uno pueda adquirir un vehículo nuevo. El traer estos vehículos de Estados Unidos, pues, permite que tenga uno por lo menos en qué movernos. ¿Cuáles son los problemas que conlleva el que lleguen estos 5.5 millones de vehículos al mercado mexicano? Mira, esa es una extraordinaria pregunta, Eduardo, porque efectivamente esta problemática es una problemática compleja, es decir, afecta de distinta manera al país. Y me parece que hay que darle una solución. Por principio de cuentas, yo te diría que hay un argumento de certidumbre o de seguridad patrimonial. Yo creo que la gente que hoy en día utiliza estos vehículos todos los días para transportar a su familia, para ir a trabajar o como herramienta incluso de trabajo, pues, desde luego, merece tener claridad respecto de su patrimonio. Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Si el Ejecutivo Federal considera que estos vehículos definitivamente no debían estar en territorio nacional, entonces se debería proveer una solución que efectivamente le deje claro a la gente qué esperar respecto de esta parte de su patrimonio. Yo creo que el tema de la seguridad jurídica es fundamental. Otro aspecto que es también de igual nivel de importancia, pues, tiene que ver con la seguridad de los terceros. Es decir, que esta clase de vehículos, al no existir jurídicamente, déjame usar este término, no pueden ser susceptibles de asegurarse. Por lo tanto, pues, implican una serie de riesgos, no solamente respecto del patrimonio de quienes son propietarios, sino también respecto a las personas que se ven involucrados en algún accidente. Sí, los daños que ocasionen con el vehículo, ¿no? No son sujetos de ser amparados con un seguro de responsabilidad civil o de, en caso de muerte o de daños de otro tipo, ¿no? Así es, así es. Y un tema adicional que comentabas tú al principio de esta intervención es precisamente el que tiene que ver con la protección de las disposiciones ambientales, ¿no? Mucho se ha dicho que esta clase de vehículos no están en condiciones aptas para circular, pero la realidad es que al tratarse de una cifra negra, y al tratarse, desde luego, de un mercado no regulado o de un mercado del que no se tiene certeza, pues es imposible saber esto con precisión. Nosotros lo que pensamos es que en este cross sean los únicos que puedan circular y de esta manera también proteger al ambiente, que hoy en día es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Entonces creemos que el hecho de que estos 5.5 millones de vehículos estén hoy en territorio nacional y no estemos haciendo nosotros nada, pues creemos que no abona en nada ni a la seguridad, ni a la seguridad jurídica a las familias, ni a la protección del medio ambiente, ni a la seguridad pública tampoco, porque no hay padrones confiables respecto de que este tipo de vehículos, que permitas identificar este tipo de vehículos. Senador Héctor David Flores Ávalos, ¿a quién correspondería este decreto? ¿Al presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Sí, el decreto de ser expedido es por el presidente de la República y efectivamente este decreto conlleva o debe conllevar una serie de disposiciones que son observables por la Secretaría de Hacienda y concretamente por el servicio de administración tributaria igualmente en la parte de aduanas y también esto requiere de la coordinación de los gobiernos de los estados porque los padrones vehiculares, como se sabe, están registrados en el orden de los gobiernos estatales. Estos esfuerzos ya se han hecho, Eduardo. Ya hay ejemplos de esto en nuestro país, debe ser por el año 2005-2006, en donde se expidió un último decreto de esta naturaleza. De manera que ya son ejercicios que deben, desde nuestro punto de vista, realizarse para poder entrarle de lleno al tema, sin fines clientelares y sin fines de otra naturaleza que no sea el darle orden a un asunto que creemos cada vez preocupa más y puede convertirse en un problema mayor al que ya es. Senador, yo recuerdo desde que tengo conciencia que más o menos a mediados de sexenio y cada sexenio se expiden decretos para regularizar la entrada de estos vehículos que están prohibidos traerlos, se dan permisos especiales para la frontera, pero a final de cuentas se traen toda esta chatarra que sin lugar a dudas, por un lado contaminan, por el otro deprecian los vehículos que se... Sí, una vez que los usuarios compramos el vehículo a la hora de venderlos, pierden valor porque entran muchos de estos vehículos al mercado. ¿No habría alguna propuesta donde los vehículos en México pudieran tener un precio justo que compitan con el valor? Sí, es un asunto... A ver, yo veo en esto tres dimensiones, déjame decirlo así. Sí. En esta problemática que tú mencionas. Sí, porque no está facilita, ¿eh? Es multidisciplinaria. No, 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 desde luego que no, no, mira. A ver, la primera de ellas tiene que ver con precisamente la carga fiscal que existe, y no solamente desde el Fisco Federal, sino incluso también, en algunos casos, de las haciendas locales, para la puesta en marcha o la circulación de esta clase de vehículos. Me refiero a los vehículos, Marcos, ¿no? En un segundo orden está también el mercado de segunda mano respecto de los vehículos, digamos, legalmente importados al país. Y en un tercer término está esta problemática respecto de los vehículos que se importan de manera irregular y que hoy en día ya forman parte del vehículo a las familias mexicanas, pues tiene que ver con una serie de factores que no todas, probablemente las menos, están en manos del gobierno o del Estado mexicano poder resolver. Sin embargo, creo que sí se debe de avanzar en ese sentido. Sí, sí. A nosotros lo que en este momento nos preocupa es que precisamente el tema de la forma en la que esta problemática perjudica el mercado de segunda mano de los autos legalmente importados es un asunto que se está ignorando, y al ignorarlo no se va a resolver. Nosotros lo que pensamos es que hay que ponerle un foco al tema y hay que dar un procedimiento que arroje certidumbre jurídica, seguridad y desde luego protección a las normas mínimas de medio ambiente. Lo que pensamos es que hay que darle la cara a este asunto y obviamente definir una política pública que le dé certidumbre al patrimonio de las familias por un lado y por el otro que le dé rumbo a qué es lo que queremos hacer precisamente en protección de este mercado nacional. Muchas veces en materia de política y sobre todo en la administración pública se dice que no hacer nada es hacer algo, ¿no? Dejar que las aguas se asienten y por sí solas vayan resolviendo el problema. Pareciera que eso es lo que pretenden en esta administración en temas que realmente lastiman la economía y la seguridad jurídica de la sociedad, el seguir permitiendo que se maneje de manera ilegal lo de los automóviles, a final de cuentas causa un costo económico para todos los mexicanos. Independientemente de que traigan un vehículo o cinco vehículos, a final de cuentas toda la sociedad va a terminar pagando ese grave error. Senador, ¿cómo darle seguimiento? ¿Qué es lo que procedería a hacer en el Senado de la República para que el Ejecutivo Federal reaccione? Mira, nosotros lo que hemos hecho, te he comentado hace un momento, es presentar un punto de acuerdo acompañado de varios senadores. Y desde luego el turno que se da a este punto de acuerdo, que requerirá no solamente en la comisión que yo he ofrecido, sino seguramente en la de Hacienda y Crédito Público, nos llevará a tener ahí un dictamen que se pueda votar en el Pleno del Senado y que este tema llegue de manera formal al escritorio del Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros iríamos por esa parte y de cualquier manera ya hemos estado trabajando sin algunas modificaciones a la ley aduanera, de manera que este tema pueda ser o pueda tener un anclaje legal para el caso de que no fuera, digamos, atendida esta petición por parte de los senadores, creemos que debemos de seguir avanzando. Aquí de lo que se trata, Eduardo, con toda franqueza te lo digo, es de entrarle a un problema y apuntar cuáles son las líneas de solución. Creemos que la forma en la que se ha estado desatendiendo el tema está generando, como tú lo comentabas hace un momento, una problemática, un mercado negro respecto de este tipo de vehículos que afecta patrimonio y seguridad de las familias, pero también, por otro lado, hay una afectación al mercado de segunda mano de los autos legalmente importados sin que haya detrás una política pública que efectivamente evalúe los costos o los beneficios de seguir en ese camino. Eso es precisamente lo que queremos ayudar. Bien, senador Héctor David Flores Ábalos, te agradezco infinitamente la información por un lado y tus comentarios sobre todo. Si nos los permites, le damos seguimiento al tema y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar con respecto a la agenda que tú tienes en la Cámara de Senadores. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y será desde luego un gusto estar ahí con ustedes y a la orden. Muchísimas gracias, senador Héctor David Flores Ábalos. Senador suplente, ¿no? Ya es senador. Ya eres senador de pleno, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 yo llegué precisamente a suplir a José Rosa Saiz Puro que ahora está trabajando fuerte por obtener la gubernatura de Durango. Bien, tú eres senador ya del Partido Acción Nacional por el Estado de Durango. Es correcto. Bien, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, que sin lugar a dudas el tema este de los automóviles permea y pega mucho allá en el norte de la República y repercute en toda la nación mexicana. Te agradezco mucho, señor senador. Así es, a tus órdenes, Eduardo.